¿Cómo estáis? Espero que estés súper bien, mis seguidores. Hoy, si Dios quiere, vamos a ver una lección muy importante, por favor, sobre el Ramadán, ¿vale? Pero antes de pasarnos a nuestra lección, les pido de ustedes, subscribe a mi canal y dar a me gusta y un comentario, ¿vale? Hoy vamos a ver dos verbos muy importantes, ¿vale? El primer verbo es el verbo ayunar, verbo ayunar, siyam. El segundo verbo, rezar, rezar, salat, ¿vale? Y tercero, ejemplos, el amcila, ¿vale? Antes de pasarnos a los ejemplos, tenemos que saber cómo se conjuga el verbo ayunar y también el verbo rezar, ¿vale? Ahora vamos a empezar con el verbo ayunar, como se conjuga en presente de indicativo, ¿vale? Empezamos, por favor. Yo ayuno, tú ayunas, él, ella ayuna, nosotros ayunamos, vosotros ayunáis, ellos, ellas ayunan. Voy a repetir, por favor. Yo ayuno, tú ayunas, él, ella ayuna, nosotros, nosotras ayunamos, vosotros, vosotras ayunáis, ellos, ellas ayunan. ¿Vale? Yo ayuno, tú ayunas, él, ella ayuna, nosotros, nosotros ayunamos, nosotros, vosotros y vosotras ayunáis, ellos, ellas ayunan. ¿Vale? Es muy sencillo. Y ahora vamos a ver el verbo rezar, el segundo verbo que es el verbo rezar, ¿vale? 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 Empezamos con la conjugación del verbo rezar en presente de indicativo, ¿vale? Por favor, concentráis conmigo, por favor. Yo rezo, tú rezas, él, ella reza, nosotros, nosotras rezamos, vosotros, vosotras rezáis, ellos, ellas rezan. Voy a repetir, por favor. Yo rezo, tú rezas, él, ella reza, nosotros, nosotras rezamos, vosotros, vosotras rezáis, ellos, ellas rezan. ¿Vale? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver varios ejemplos sobre estos dos verbos. Vamos a ver varios ejemplos sobre el verbo rezar y el verbo ayunar. Ayunar, cuando nos va, sea, rezar, va, sea, ¿vale? Muy bien. Ahora vamos a empezar con el primer ejemplo, por favor. El primer ejemplo se dice, el mejor que dice, el ayuno es uno de los pilares del Islam. El ayuno es uno de los pilares del Islam. ¿Vale? El ayuno es uno de los pilares del Islam. El ayuno es uno de los pilares del Islam. El siyam hua ahad arkan al Islam. El siyam hua ahad arkan al Islam. ¿Vale? Ahora vamos a ver otro ejemplo, por favor, porque son muy importantes. El segundo ejemplo se dice, nosotros ayunamos desde el amanecer hasta el atardecer. Nosotros ayunamos desde el amanecer hasta el atardecer. Nosotros ayunamos desde el amanecer hasta el atardecer. ¿Vale? Es muy sencillo. Ahora vamos a ver el tercer ejemplo, por favor. Concentráis conmigo. En Ramadán no comemos y no bebemos nada durante el día. En Ramadán no comemos y no bebemos nada durante el día. En Ramadán no comemos y no bebemos nada durante el día. En Ramadán no comemos y no bebemos nada durante el día. ¿Vale? Ahora vamos a ver el cuatro ejemplo, por favor. Nos vamos a la mezquita para el rizar. 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 Muy bien. Nos vamos a la mezquita para el rizar. Nos vamos a la mezquita para el rizar. ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo, por favor. ¿Visitamos nuestra familia en Ramadán? Nos vamos a la mezquita para el rizar. importante, yo estoy ayunando, yo estoy ayunando, vale, el segundo ejemplo, tú no estás ayunando, tú no estás ayunando, vale, vamos a ver otros ejemplos, por favor, concentráis conmigo, tenemos varios ejemplos sobre el ramadán y rezar también, esta semana no he ayunado, porque estoy enferma, esta semana no he ayunado, porque estoy enferma, esta semana no he ayunado, porque estoy enferma, vale, vamos a ver otros ejemplos, por favor, hoy no hay ayunado, porque voy a viajar, 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 ¿vale? vamos a ver otros ejemplos, por favor, aquí tenemos un ejemplo muy importante, por favor, tenemos que dar la comida a los pobres, tenemos que dar la comida a los pobres, tenemos que dar la comida a los pobres, ¿vale? vamos a ver otros ejemplos, por favor, vamos a ver otros ejemplos, por favor, rezamos cinco oraciones al día, 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 ¿vale? vamos a ver otros ejemplos, los niños y los enfermos no hayunan en ramadán, los niños y los enfermos no hayunan en ramadán, los niños y los enfermos no hayunan en ramadán, al atfal o al maradá, la hayunan en ramadán, al atfal o al maradá, la hayunan en ramadán, ¿vale? vamos a ver otro ejemplo, por favor, el ayuno es bueno para el cuerpo, el ayuno es bueno para el cuerpo, ¿vale? ahora vamos a ver el último ejemplo, por favor, de nuestra lección, de nuestra lección, por favor, el último ejemplo se dice, hoy no puedo hacer el deporte porque estoy ayunando, hoy no puedo hacer el deporte porque estoy ayunando, hoy no puedo hacer el deporte porque estoy ayunando, hoy no puedo hacer el deporte porque estoy ayunando, Hemos acabado nuestra lección mis queridos alumnos Os pido de ustedes compartir este vídeo con toda la gente que quiere aprender la lengua española Y no olvides suscribirte a mi canal y darle un like y un comentario Y nos vemos mañana si Dios quiere Un saludo a todos Gracias Gracias